Música Bueno, hace mucho tiempo, ya hace como 8 años, en el año 2010 empezamos una escuela de fútbol, una escuela de fútbol estatal, de la IND, de Chile Deporte un programa que se llamaba Mil Escuelas de Fútbol con el profesor Cristóbal González, cuando nos juntamos hace ya, como le digo, 8 años tratamos de que esta escuela fuera más grande y empezara a crecer empezamos a agregar categorías y nos dimos cuenta de que éramos la única opción formativa en la comuna que no había otra opción, habiendo clubes en Chanco que podrían haber hecho esa función nunca se hizo, entonces nos dimos cuenta de que empezó a crecer la demanda empezó a crecer el interés de los niños por jugar fútbol y nosotros tomamos la idea de hacer una academia que sea integral una academia que sea inclusiva para todos los niños de la comuna sin distinción de clubes o sin distinción de domicilio, sin distinción de edades sino que fuera para todos, una escuela abierta, gratuita que nos hiciera ver a los niños que cumplieran sus ganas de que tenían de jugar al fútbol nosotros siempre les aconsejamos que sean responsables con sus estudios que sean buenos niños en sus casas, con sus hermanos, con sus compañeros a la larga que sean buenas personas, porque esa es la idea nuestra es más personas a través del deporte nuestros hijos están realizando el deporte que más les gusta a ellos y ahora que les quita harto ellos que anden en la calle, los traemos para acá y está todo bien, ha funcionado excelentemente bien la academia yo soy de una parte del campo entonces y para acá veo muchos niños empezamos como con 30, 40 niños y ahora como con 100 entonces esto no debiera, es algo que debiera durar en el tiempo y ojalá que haya más gente que apoye esta iniciativa de los profesores porque se necesitan sobre todo personas que puedan en el aspecto económico para poder financiar la academia porque solo no, además que es gratis es una iniciativa muy noble que hicieron los, sobre todo de Cristóbal con el Frita fue los primeros que empezaron, ahora se agregó los Baldo bueno nosotros estamos agradecidos por la academia porque ha sido un incentivo para los niños les sirve para que se recreen, también tengan actividad física y les hacemos la invitación a todos los que tengan niñas desde 7 años hacia adelante para que se acerquen a la academia y sean parte de este lindo grupo familiar ya Julián dime, ¿por qué te gusta venir acá? porque me gusta jugar a la pelota, porque la paso bien me gusta ganar los partidos porque me gusta jugar a la academia porque aquí jugamos todo el equipo yo pienso acá